El día de hoy solamente es una muestra de lo que el líder sindical junto con la Secretaría están para ustedes y queremos compartir también los momentos de trabajo. Así pues, les pido su invaluable apoyo y que redoblamos esfuerzos, sobre todo en esta temporada, con este repunte de los casos que hemos estado teniendo de enfermedades transmitidas por Vector. Y si trabajamos todos en conjunto, seguramente le estaremos pegando de manera importante a estas enfermedades virales. Así pues, les quiero dar las gracias de manera enorme, enorme. Sé de las capacidades, sé de las carencias, pero estoy seguro que poco a poco iremos transitando para mejorarlas. Son ustedes una pieza invaluable para los servicios de salud, para la Secretaría de Salud, pero sobre todo a la población de nuestro Estado. Muchas gracias a todos ustedes.